Hola a todos, bienvenidos a Swageland 2, y bueno, vamos a explorar esta nueva zona a la que llegamos, tenemos aquí a unos señores que nos van a dar la bienvenida, y gente colgada. ¿Quiénes sois? Hogar de los maneristas, mi nombre es Guardia Jewely, este es el Guardia Barron, estamos a su disposición. No, por supuesto, el señor mal es despacho de sabiduría por todos los ángeles a través de la radio, es un programa de llamadas en directo que realmente ayuda a la gente a aprender a llevarse bien gracias al poder de los modales, ahora que no hay autoridad central. De hecho, fue así como llegué aquí, me harté de pelearme con vagabundos por piernas de lagarto y me di cuenta que podía hacer algo con mi vida, quizá ayuda a reconstruir la civilización, ¿saben? Tal vez pueda. Bueno, ya Belín, nuestros clientes parecen un poco impacientes, tal vez debería mantener nuestros objetivos personales más tarde. Y creo que tenemos una de las configuraciones más potentes en esa parte de Los Ángeles, es realmente una gran herramienta para promocionarse, ¿no le parece? ¿Una tanta gente en tan poco tiempo? Sí, es una buena pieza de tecnología a tener en cuenta. Pero bueno, mal no quiere decir que tengamos que ir contando nuestros secretos, como dice el libro, un poco de apigüedad es buena en situaciones sociales. ¡Oh! Él es el gran hombre, nuestro líder, el mayor erudito del planeta cuando se trata de asuntos de propiedad. Nos sentimos amables inquisidores, pero se supone que realmente no debo hablar de eso con los nuevos visitantes. Estoy seguro que la serie Marshall lo mencionará cuando les explique nuestras reglas. Bueno, no la hacemos aquí, si es eso lo que pregunta, pero el señor Manes mantiene a Gatos y tiene ocupados a nuestros grupos de carroñeros buscando cosas todo el día. Así que quizás tenga un poco. ¿Por qué? Están a pie. Están de pie justo delante. Este es nuestro hogar y lo hemos hecho muy agradable. Hemos estado transmitiendo nuestro mensaje de modale y cordialidad al yermo y creemos que está ayudando a restaurar algo de civilizaciones en el mundo. Son completamente bienvenidos a compartir con nosotros, amigos. Pero primero deben hablar con la sheriff allí en el procesado de visitantes. Esos somos nosotros, amigos. Son los maneristas. Los adeptos al libro de los modales nos abundamente correctos. Y ese es nuestro hogar. Si vienen en paz y son amables, están más que invitados a entrar. Si no, tenemos que pedirles que se vayan. No hay nada más importante en los modales, amigos. El pegamento mantiene a la civilización unida. Se encuentra justo pasando esta puerta y les pondrá al tanto de la situación en el ángel oracle. Solo asegurarse de ser amables y mantener sus modales. Esa es la clave de nuestra sociedad aquí. A ver, voy a ver un momento el cuaderno registro. No me voy a llamar flecha para ser purificado. No suena muy bien. Debíamos investigar. Microscopio. Vamos a ver que Rodia está abierta al comercio. Vale, en principio no son enemigos. Siento pedirles algunas preguntas para asegurarnos de que están preparados. Después de todo, no podemos tener a alguien molestando y después que se deje que no conoce las reglas. ¿Verdad? Simplemente respondan a las siguientes preguntas y les dejaremos seguir su camino. Primera pregunta. Cuando se dirige a un forestero, ¿lo llaman señor o caraculo? Señor. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Se lavan las manos antes o después de la comida? Antes. Perfecto. Porque no somos salvajes y porque nos gusta estar sanos. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cierran los acuerdos con palabras o con sangre? Palabras. Bienvenidos al ángel, amigos. Soy la Xerix Martial y diré a explicarles un poco las cosas antes de dejarles de ambular libremente. Saben que somos los maneristas, ¿verdad? Y que ponen mucha importancia en los modales. ¿Desearían ayudar? Es genial. Simplemente genial. Ahora que ya han sido procesadas e instruidos, deberíamos empezar con ello. Aunque ahora deberían familiarizarse con el lugar. Tendrán que seguir una serie de reglas. Pero no creo que sea demasiado problema por unos agentes de la ley como ustedes. Aquí vimos según el libro. Me crié como una Robinson, pero vine al ángel y adquirí sus costumbres. Así que estoy segura que ustedes podrán también. La primera regla es ser educado. La segunda es usar sus modales. No hablar cuando no les toca. No interrumpir. La pieza es lo primordial. Ya saben, cosas así. Y si evocares la ley. Seguración de descuidado los otorga de méritos. Y si consiguen los suficientes, les harán un juicio. Y si han sido los suficientes malos como para estar en un juicio, es bastante probable que acaben formando parte de una ejecución. Pero no en el lado divertido. Sí, amable portavoz. Ejecuciones. Tenemos un sitio bonito, pequeño y ordenado y a veces la gente hace lo posible para convertirlo en un caos. No nos gusta eso. No es educado. Sin la gracia civilizadora de los modales, no somos mejores que los salvajes. Así que de vez en cuando nos vemos obligados a mostrar a la gente lo serios que somos. No me complace este trabajo, pero tenemos algo nuevo. Un tipejo llamado Fletcher no pudo mantener limpia la zona donde duerme. La sociedad trajo algunas cucarachas a través de un conducto de ventilación al lado de su cama. Han herido a algunas personas. Han roto algunas cosas. Así que hay que dar ejemplo. El tema de distancia está conectado con los túneles de vapor que circulan por debajo del campo. Conectados todas las partes del ángel. Bloqueamos el que estaba cerca de la litera de Fletcher. También como pudimos. Las cucarachas parecen que siempre encuentran forma de pasar. No sea mal decirlo, pero vienen los túneles de vapor debajo del ángel. Son malas, hambrientas y muy difíciles de matar. Sellamos cualquier acceso por donde vienen. Pero denles un buen motivo, como por ejemplo la comida podrida, y los reventarán. El medio hombre que jamás hayan conocido. Educado hasta decir basta. Pero es tan despistado que ni siquiera podré mantener limpia la zona para mantener a las cucarachas alejadas. Asqueroso. Nací y crecí como una Robinson. Creemos que las personas han de tomar medidas proactivas para apoderarse de la máxima cantidad de poder que puedan. De hecho, máximo poder es el nombre del libro por el que nos regimos. Fue encontrado junto al libro de modales nausabundamente correctos de los maneristas. Es una librería de los feliz. Un pequeño asentamiento al noreste de aquí, pasado Hollywood, dirigido por un grupo de frikis de Jesús. Por eso los dejamos. Puede que sean sagrados, pero no eran educados. Es el libro de modales nausabundamente correctos. Alguna gente tiene biblias. Este es un libro instructivo y mantiene nuestra sociedad cívica y correcta. Cuando la gente es educada, tengan por seguro que es muy difícil que se peleen. Si quieren un verdadero resumen, hablen con el señor Manners. Señor Manners, el tipo que dirige todo esto por aquí, ha crecido con las tradiciones maneristas, nacido y criado para ser su líder y nos enseña que el pegamento más importante de sociedad es el uso adecuado de la etiqueta, la cortesía y el civismo. Diablos, si hubiésemos sabido cómo hablarnos los unos o los otros los días pasados, ¿crees que hubieran lanzado las bombas? Nuestra sociedad pone gran énfasis en la correcta etiqueta, que mejor, que mantiene el civismo, que asegurando que todo el mundo muestre respeto, cuidado y consideración por los demás. Cuiden sus modales y encajarán bien aquí. Somos nosotros, amable portavoz, fundados de las ruinas de una librería de los felices. Podrían hablar con nuestro líder de periodo actual y temporal, Dick Manners, si quieren saber más. Soy la sheriff Jojo Marshall, amable portavoz. Estoy al cargo de asegurar que la gente de por aquí se preocupa de sus modales y materiales agradables y educados. Cuando la gente viene del polvo de ahí fuera, ¿quién puede decir qué parásitos están trayendo? ¿Quién puede decir que sus intereses son buenas? Mi trabajo es que la gente esté limpia y presentable, haciéndoles de guía, hablándoles de los que al lugar seguramos que son pacíficos y cuando llega el momento me tomo también de las ejecuciones. Este sitio de arena de gladiadores o algo parecido. Dicen que las letras se cayeron de la parte frontal dejando la palabra que ven ahora. Bueno, tenemos algo, pero no podemos darles nada. Señor Manners la guarda para sus gatos. Sé que es un poco despilfarro, considerando que sirve para combatir el envenenamiento por la acción. Pero como no tenemos mucha por aquí, no le he molestado demasiado con ello. ¡Lo sabía! No hay monstruos que luchar, no hay crimson que luchar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¿Vamos a entrar por aquí? Pero por favor, que no me den más vueltas a la cabeza. Esto. Hay una caja fuerte en el aseo. Ahora te he dado en la placa de visor encima de la caja fuerte hay un mensaje de antes del apocalipsis. Se puede llegar a leer para un buen rato. Llama Jenny. Antes de desaparecer una... Es imposible. Bueno, antes de ir por aquí, vamos a continuar echando un vistazo. Vamos por aquí. Bueno, mirá a quien tenemos aquí. Los rangers. Bienvenido a la bofetiria del ángel. La comida se sirve por la tarde y por la noche, al menos cuando la gente de la granja de su trabajo y mis máquinas funcionan. Ah, están bien. Los equipos de salvamento siempre me traen las piezas que necesito cuando un fogón o un frigorífico se estropea. Bueno, normalmente. Por mucho me han tostado las ratas tiradas por ahí en el yermo, raramente se encuentran sus resistencias. Al señor Maren le gustan las tostadas en su punto y desde que se me averió la tostadora no soy capaz de hacerlas bien. Es la misma imagen de la calma, pero estoy seguro que se desespera. Está justo en la parte inferior del ángel. Especio y todo tipo de cosas. Tomate judío, patata, tat, tat, tat. Dichemos generalmente a fritanianos estrictos por eso, señor Maren, pero la granja cultiva una gran variedad de vegetales, así que no nos aburrimos. También hay buena agua limpia. Una vez al mes se sirve carne de cortesía como plato de proteínas. Tendrá que preguntar, señor Maren, sobre eso. Simplemente la cocino. Las proteínas son proteínas, amigo. Toda acaba en el mismo lugar. Saben a qué me refiero. ¿Eh? Me está diciendo que nunca antes la habían probado. No es gran cosa. Sabe como cerdo. Aunque hay que cocinarla más para quitarle lo fibroso. Desearía que tuviéramos gente más gorda. ¿Qué dicen? ¿Quieres repetir? La recolectamos nosotros. El clima aquí es suficiente en el momento para no tener que racionarla. Sirvase ustedes mismos. La hermana es así un verdadero enviado de Dios. Me puso a la cafetería. Me dejó al cargo del lugar. Nunca me he sentido más útil. Otra cosa que no se ha deseducado en la mesa, pues no solo arregla es de sentarse. Ahí es donde comen los peces gordos. Aquí es donde comen los demás. Deberían sentarse en el sitio correcto. Bueno, mira quién te dejes de ir a la mitad. Yo escuché que estás en el coliseo, por supuesto. creo que es un error y Mr. Manners es ignorando me diciendo eso y eso es un mayor error será difícil para él rebondar de ese error pero si se intenta maximizar sus principales según su corazón debería estar bien ¿Me? ¿Me? No lo importante es para ti para ayudar a vosotros ¿Por qué ser altruístico cuando puedes maximizar tu propio potencial? ¡Vamos a ver, Rangers! Cuando ella habla todo lo que puedo escuchar es mi, mi, mi ¡Mine, mi! ¿Qué tipo de vida puede entrar ahí? ¡Mira hacia la derecha! Y eso, el problema del mejor es cuidar a nuestros pacientes. La mayoría viene de heridas de plantas mutantes, cucarachas gigantes y de granja y tal vez armas de fuego cuando alguien se olvida de ser civilizado. Para los no residentes del tratamiento son sólo 20 chatabras. Una cosa curiosa que creo que el criar cucarachas nos serviría como una fuerte estable de proteínas. Es una de las razones para que todos nos hicimos vegetaríamos. Por desgracia, la ascendencia de esas cucarachas ha estado creciendo y cambiando ahí abajo los túneles o por las causas son cada vez más peligrosas ahí abajo. El suelo en ocasiones especiales la llaman carne de cortesía, no es de mi gusto. No importa si inteligente sea el cocinero para ocultarlo, así que no la como. Que siquiera que ninguno de ellos lo hiciese. Vamos a ver esos vecinos que... Vale, miren, la gente de aquí tiene una tradición. Pero es que yo no lo encuentro médicamente aconsejable. Si no se detiene, vamos a tener muchos más casos de la enfermedad del hombre loco en el ángel pronto. Es un parásito celvesal que se trató por consumo de carne infectada. No siempre se desarrolla, pero cuando lo hace, no es juego. Y sólo puede vivir el sistema nervioso humano. Bueno, pueden sumar 2 más 2, se lo reconozco. El problema es que la gente no escucha a sus médicos, escuchan a sus líderes. Y en ese caso, su líder hizo de comer carne humana un sacramento. Mientras el señor Manes no pare de comerla, nadie más lo hará. Por supuesto, si alguien, digamos, sabotea el sistema de refrigeración de la cámara frigorífica en la cafetería, no es que yo esté sugiriendo nada. Si pudiera hacer eso, salvaría la salud mental de todo ángel. Muchos de mis pacientes están aquí porque no pudieron mantenerlo a sí mismos. La falta de cortesía significa sangre y balas. Supongo que lleva tiempo a aprender modales. Yo montó trabajo duro en ello y lo estaban haciendo realmente bien, pero de algunas maneras estas personas lograron cortarse o apuñalarse a sí mismas. ¿Veis ese tipo al final? Tuve de sacarle una mazorca de maíz del culo. Joder. ¿Han visto esos tomates gigantes? ¿Saben lo que ocurre cuando algo como eso cae sobre su cabeza? Oh, nosotros tenemos algunos casos interesantes aquí. Los disparos típicos, apuñalades y accidentes. Pero también tenemos la sífilis polidactilar de Watts. Dejen que les diga una cosa. Ese caso es un verdadero placer de tratar. Mejor cuidar a nuestros pacientes. No la tenemos aquí en el hospital, pero alguna vez la necesito. En el caso de radiación, el señor de Mane siempre está dispuesto a dar algo. La tiene para sus gatos. Os referiría a sacarlo del coliseo porque... ¿Para qué lo necesitáis? ¿Una plaga en Rodia? Espero un minuto. ¿Van a llevar mi microscopio a ese ladrón gilipollas o chata? De ningún modo. Antes moriría. Así que dejéis morir a la gente con una plaga de hacer daño enemigo. Joder, si lo haría. Yo, no. No puedo. O sí. Soy un doctor. Tengo que anteceder eso. Pero será mejor que me lo devuelvan. Fue un buen doctor, no os lo voy a negar. Pero... Siendo civilizado, siempre se parecía estar irritado. Una mañana nos levantamos y se había ido. Su pérdida fue una pera, pero los suministros que robó fue lo peor. Si alguna vez lo ven, creo que sería educado darle un pedazo en la cara y traer todo de vuelta. Y bien Rodia, por cierto. Su comunidad creo que los Sultaku no son tan amables como nosotros, pero su producción es estupenda. Algunas jeringas, vendas, un moto de fármacos hemos logrado recuperar una parte de nuestras reservas. Pero no nos viene mal más ingredientes para ayudar a rebastecer nuestra farmacia. Justo por ahí, siguiendo el muro. Tenemos medicamento anti-reacción, algún estimulante, algún antídoto, es lo típico. Quitamos cola de tejón, atome de cucaracha, ojos de arena y huevos de lagarto. ¿Tiene algo de eso que estuviera dispuesto a vender? Si es así, lléguelo a la farmacia. Bueno, no podía dejar de decir tacos. Y el señor Manners no le gustaba. Decía que tenía unos modelos horribles con los pacientes. Hasta el punto de que Horchata debió escribir en las paredes. Se dio cuenta de que el señor Manners iba a usarlo como ejemplo para todos. Justo como Fletcher. No le culpo por irse. Pero no debería haber robado el suministro. Aquí él le anda el microscopio. Creo que me han dado el microscopio, ¿no? ¿A quién le ha dado el microcopio? Ah, vale, aquí. Vale. Bueno, no tenemos aquí en el hospital. Necesita comprar suplementos médicos y estoy dispuesto a negociar. Si está dispuesto a vender los suministros, también son bienvenidos. Estoy dispuesto a pagar un suplemento por ciertos ingredientes. Estamos en la mayoría de milenios que entran con las de pago en dos mil cucarachas. A ver. Esto es muy repetido. De momento no lo voy a vender. No está mal. No está mal. Man humana, madre mía. Bueno, de momento se va a quedar así. Bueno, continuemos. Ese está cargado. Este lleva una OPE. Vamos a desmontarlo. Este lugar es genial. ¿Cómo? No tenemos que ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo es? 9 de armadura ¿Cuánto cuesta? 1.300 Armas pesadas Fijaos Bueno, el que llevo hace más daño A ver ahora el rifle de asalto No, lo que llevo hace bastante más daño Buen cuchillaco 7.62 No está barato aquí las cosas, eh Por cierto, eso era de no sé qué a 50 y pico Y esto es De 86 a 101 Lo único que nos podría venir bien es la nueva armadura Pero creo que No tenemos dinero Una magia perjuve y pide a lo ver Olivacea rápidamente os cachea buscando armas Antes de volver a vigilar directamente a los prisioneros He oído hablar de ustedes, amables rangers Que los trae por aquí Los prisioneros se están buscando en la tienda Me da pena echarle un vistazo Conseguimos un montón de botín de nuestros equipos carroñeros Tienen las mejores ofertas del ángel Nosotros tenemos nuestro almacén allí Así nuestros prisioneros están a la vista De cualquiera que vaya a hacer sus negocios Lo único que llevo aquí con los pobladores originales Hemos construido este lugar durante generaciones Es duro verlo lleno de forasteros Pero como el señor Mannes siempre dice en la radio ¿Cómo se va a volver el mundo más civilizado si no compartimos nuestro civismo? Cuando el señor Mannes empezó a usar la radio y para animar a la gente a su unir a Ángel Nuestros padres pensaron que estaba loco Y que traería una ala de saqueadores a la ciudad Resulta que estaba predispuesto a confiar a la gente La radio ha sido una verdadera edición para nosotros Un verdadero visionario, amable ranger Tomó las bases de nuestro pasado Y nos puso en nuestro glorioso rumbo al futuro Quieren unirse al equipo Son libres de vender sus cosas en la tienda Quizás vea a alguno de nuestros equipos por aquí Ayudando a llevar poco a poco la civilización al yermo Los que están aquí es porque lo merecen Las reglas no son tan difíciles de seguir Tendrán un juicio justo con el señor Mannes Y luego tendrán el derecho de seguir con sus vidas Bueno, la mayor parte del tiempo No hablen con ellas, por favor El aislamiento forma parte de su castigo Las líneas están aquí para que los prisioneros sepan Dónde terminar sus celdas y dónde empieza la libertad Yo estoy aquí porque a Robinson les gusta salirse de esas líneas Antes de que su tiempo se haya cumplido Tengo ordenes de noquearles y meterles dentro otra vez Pillan la idea bastante rápido Asumiendo detengan el cerebro de cucaracha que Dios se les dio La incorporación a Robinson al ángel ha sido un reto para todos Las celdas se llenan mucho más rápido Pero no han conducido una violencia real Al menos no hasta ahora A ver, vamos a echar mitad por aquí Este es Fletcher Yo estoy aquí porque usted va a presionarme a los visitantes Espero que puedan interceder por mí Han sido encarcelados justamente Hermane debe de saber que soy inocente Debe saberlo, lo admito No llevé mi camisa durante un par de semanas seguidas Y no ordené mi habitación Lo que aparentemente llevó a una infestación de cucaracha Pero no fue violerado Solo estaba deprimido Pregunta a mi esposa Suelo ser bastante limpio Y puedo volver a serlo No hombre, la ves ya que Se está coba Y normalmente puede encontrar en la granja Cerca de los colectores solares Ella, que se llama, son buenos amigos Y por eso no lo entiendo Seguramente a él no le gustaría verla feliz Y que podría hacerla más desdichada Que la ejecución de su marido Pues que se la está tirando, amigo Es despersonal Yo, bueno, mi esposa ha estado muy reservada últimamente No me habla y no dirá por qué Me temo que le he fallado de alguna manera Pero no me va a decir Como la situación me puso realmente al límite Salieron los túneles de vapor en mi habitación Asumo total responsabilidad por dejarlas entrar Pero ayuda a detenerlas Y dije que los sentía por favor Tienen que ayudarme Tan solo digan las semanas que soy inocente Esperaré aquí y me dicen que sea un niño Si me le hablarán Si tan solo pudiera hablar con él Por favor Me van a visitar los oposentos Y rogarle que me escuche Viva la cabina justo arriba de la escalera Justo ahí, al lado de la celda Jamás haría eso, jamás Sería muy grosero Wait, why is he locked up? That shit makes no sense Mucho dolor y se volvió grosero cuando murió Era demasiado amargo incluso para echarlo al guiso Dijo ¿Me necesitas armarias un favor? Escuchen Solía ser agente cívico hace un tiempo Y recuerdo una vieja consulta de dentista Hacia el oeste Tenía otra clase de suministros unidos al alixir o dental Bueno, necesito alguna de esa porquería Para pegar mis dientes Y así poder comer Si me lo traen Les daré algún buen equipo en colorar Muy bien ¿Qué hay alguien? ¿Me ve alguien? Vale, por aquí ya no puedo pasar Y para pasar por aquí Esta puerta En serio, ves que me han dado Una reprimenda por dejadez ¿Qué ha pasado? Es el máximo que me pidió de nuevo con Con caspa en mi camisa Estoy seguro de conseguir el hacha el próximo mes De ningún modo Tiene que haber alguien peor ¿Qué hay en el marco? Está siempre eructando mientras asesinamos Publica sus actos Ahora en mastiga Veinte veces antes de tragar De la granja Sus cienes están siempre sucias Y mal cortadas Está de patrulla En la cocina Durante las otras Sus cienes están limpias Así es Colamos en la barracas Y le ponemos algunos libros prohibidos En su litera Quiere decir Discutarle a ella en mi lugar ¿Cómo podría vivir con la culpable Lila? Lo menos estará vivo No sé Tal vez Hay otra manera ¿Cómo mierda son rangers? Quiero decir Es un placer conocerlo Amable ranger No estamos hablando de nada malo Honestamente Tengo miedo de que Solo estamos bromando ¿Verdad Mary? Oh sí Solo estamos divirtiéndolo Ven No te preocupes en nada Solo ranger De verdad es una buena amiga Solo vamos a hacer una pequeña broma Eso es todo Por favor No Amito Lo estoy considerando Pero no lo he hecho La verdad es que estoy maldito Al menos tal vez ¿Me puedan ayudar? No creo que tengan Unas de champú Con los cadres Tengo un problema serio Un poco de vida Y me cortan otras veces Me lagan el pelo No puedes hacerme Mi caspa No soy exigente Voy a tomar Todo lo que Puedan encontrar Aunque una vez Cuando estaba De servicio De carroñón Me encontré Una botella vacía De champú Para la caspa Si pudiera encontrar Algo de eso Podrías hacerme Mi caspa Unas portadas Marcharía a distancia Al sheriff Y seguraría mi pelo Justo en su cara ¿Qué hay por aquí? Cinco cincuenta y seis Para este Y esto Automático Aquí no hay nada Es un problema Es que es un problema Para evitar Tu apariencia Y la calentidad De tu casa Dejame tu área Tranquil Abra tu piel Voy a ayudar a esa Algo Es que mucho Son subentos Hací mi criado Lo que se me enseñara Es que tal poder Pero cuando me mudé Aquí Me casé con flechas Un manovista Aprendí Es más elegante Que la cordialidad Puede ser No, no lo es Pero flechas especiales Un tono dulce Y adorable Es mi marido Ese maldito De un tono Lo ha encarcelado injustamente Y lo van a ejecutar pronto Pero no va a escapar Incluso Mi pala es abierta Dice Sería grosero Parece un manovista De pies a cabeza Me ha sido educado Por su propio bien Literalmente Le rogué que huyera Pero no quería Incluso Cuando se lo dije Oh, es inútil Nada No importará Sento tuyo Vale, de acuerdo Le dije que le había Entendido una trampa Que alguien dejó Aquella escubaracha En su habitación Y el tono Sigue Pensando que es Desporté de escapar Incluso sabiendo Que es inocente No se lo puedo decir Me matarán No, no necesito La ayuda De forasteros ¿Quién sabe lo que dirán? Por favor Mánchez Dicen que es debido A las pique hechas Pero déjenme Cortarme un secreto Ustedes parecen ser fiables Él era solo un peón De este juego Y yo también De Tori De Manners De ambos Es demasiado 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 Chornoso Tori me pidió Que sedujera A señor Manners Ella se dio cuenta De como me miraba Siempre Y me dijo Que quería acercarse A él Y descubrir Sus secretos Ella estaba buscando Material para Chantajearlo Y así poder acabar Con él Y los maneristas Y elevar a los Robinson En su lugar Yo no quería hacerlo Amo a mi marido Pero Tori Pero Tori me dijo No sería una Robinson Verdad Si no lo hacía Dijo Que nos echaría Así que acepté Por favor No le digan a Fletcher Nada acerca de la aventura No fue un aborto Me esforzaron a hacerlo Tori me hubiera matado Si no lo seducía Y Manners Me hubiera matado Si intentaba dejarlo Por favor No se lo digan a Fletcher Esa es la peor parte Mi seducción funcionaba Demasiada bien Manners se enamoró De mí Me quería solo para él Y dice Oh Fletcher Debía morir Es por eso Que Fletcher Fue arrestado Las cucarachas La ejecución Esto parte del plan De Manners Para eliminarlo Le rogué a Tori Que nos ayudara A Fletcher Y a mí A esta parte De aquí Pero se negó Ella quería que Fletcher Muriera también Dijo que era perfecto Mejor que el chantaje Si Fletcher moría Y luego yo revelaba Que en lugar de ser ejecutado Para traer cucarachas Él fuese Sino para sacarlo del camino Para que Manners Se pudiera casar conmigo Entonces los maneristas Y los Robinson Harían una vuelta Contra Manners Por su grosería Y hipocresía Y Tori Podría tomar el relevo Qué importancia tenía todo eso Si Fletcher iba a morir Yo no quería Tener nada que ver con eso Pero es Esa puta Insensible Dijo y mandaría A sus matones Para que me maten Si decía algo No había nadie A quien pedir ayuda Tori es nuestra líder Por lo que debe ser Max Robinson Que todos los otros Robinson Yo soy Max Robinson Estoy completamente de acuerdo En tomar el control De mi vida Pero Tori quiere controlar Sus vidas pensas De la vida De todos los demás No le basta con ganar Tiene que asegurarse De que todos los demás pierden Es una obsesión Dice que no hay igualdad aquí Que no hay justicia La ley Es lo que el señor Manners Dice Que debe ser Y ella cree Que él está loco Tori dice Que quiere hacer De esta una sociedad Abierta y libre Con ella En el poder Claro No puede soportarlo Es Él es igual a Tori Lo único que le importa Es el poder Y forzar sus reglas Sobre todo los demás Sencillo Él está enamorado A mí Quería a Fletcher Muerto Para así Poder casarse conmigo No realmente Los ángeles vivicos Las trajeron de vuelta A los túneles de vapor Y bloquearon El conducto de ventilación Aún están allí Probablemente sean más grandes Que nunca Siguen creciendo Y creciendo Es horrible Pero es mentira Fletcher No es que fuera El hombre más limpio Del ángel Pero creo que alguien Abrió la ventilación Forma intensiva Le tendieron una rampa La guardia De la arena cerrada De nuevo Pero aún Puedo Escuchar a cucarachas Hacernándose por detrás Todo lo que sé Es que conectan Muchos sitios En el subsuelo Del ángel Y que están Llenos de cucarachas Pues ya Ya sabemos Algo más Del sitio este Solo aspirando Y soplando aire Todo el día Hola Rangers Verdad sois Montones jóvenes Fornidos ¿Existe alguna posibilidad De que pueda convencer Para que me ayudéis Por los ventiladores? Tal vez le faltan Un par de aspas Y la gente Que lo construyó Utilizó el sistema métrico En lugar del estándar ¿Podéis ir al almacén En general Para ver si ha llegado Las piezas de repuesto Que les intervéis De todas formas Solo nos llegará El visado Traer el producto De ventilación Y va a limpiar Aromas de humanidad Ya está bastante limitado Debido A tener todos los conductos Obstruidos Por eso Por eso no necesito De ventiladores Funcionando otro Algunos Sí Para que no Entre las cucarachas Suben de los túneles Para llegar a la comida Y eran a la gente Acabamos de bloquear Uno en las fabricadas Es por eso que Flecho se metió En problemas Dejó comida De ropa vieja Toda clase De trastos Desordenados Por eso A jugar Se metió Parte de Una pequeña obra Ingenieria Bastante ingeniosa De antes De que todo Acabara Cada parte Del estadio Está conectada Por túnel Bajo de tierra Y todos Los viejos Equipos electrónicos De ventilación Están allá abajo Si quiere llegar A alguna parte Rápidamente De vía Por los túneles Siempre y cuando Nos molesté un poco Atención De artrópodos Pucarachas Pua Hay muchas cosas Es largo Un furby Me gusta Pucarachas Pucarachas Como Casi Hmm Tal vez Debo aprender Pucarachas Bueno Lo vamos a dejar Justo antes De hablar Con este señor Un capítulo Pausadito De descubrir Cosas De hablar Con la gente Y bueno Espero que en el siguiente Tengamos Un poquito De acción Sobre todo Cuando Intentemos Enfrentar A la Tor Y esa Con Manners Y Supongo Que tendremos Que decidir Quien se queda Con el cotarro Pero Ambos me parecen Igual de locos Así que nada Espero que os esté gustando Nos vemos el siguiente Hasta luego Índale Tengamos Tengamos Tengamos